Fue obsesor, antagólicos y otros cuentos Teloneros del desconcierto, prueba, error y final Naufragamos, llanto adentro nos encontramos Cada cual con su historia en brazos y una herida mortal ¿Y quién da pausa al reloj bajo el aguacero? ¿Qué más da solos los dos libres de ese adentro? Y algo hirió letal, aquel sufrimiento Y es que la más fiera soledad, pierde contra un verde Pero un beso, lágrimas atrás Tropezó el recuerdo, pero la más fiera soledad Pierde contra un beso Pierde contra un beso Nos miramos a simetrí complementados Lágrimas mágicos remendados Tragicuerdos de atar ¿Y quién da pausa al reloj bajo el aguacero? Quiero más da solos los dos libres de ese adentro Y algo hirió letal, aquel sufrimiento Pero la más fiera soledad, pierde contra un beso Lágrimas atrás Tropezó el recuerdo, pero la más fiera soledad Pierde contra un beso Pierde contra un beso Pierde contra un beso Pierde contra un beso Muchas gracias.